La verdad no sé cómo fue, así por los mismos nervios, pero creo bien, o sea, no más que después estaba un poco alucinando, repitiendo toda la sesión y como, o sea, como volviendo a editar la película en la cabeza, pero creo que sí bien. ¿Cómo empezó el proyecto? Es una muy larga historia. Hice una película en México sobre una familia de granjeros y luego hice una película con miembros de la misma familia que seguían trabajando con vacas de leche, pero ahora en los Estados Unidos, de inmigrantes. Y bueno, unos legales, unos no legales y yo vivía con ellos un año y vi cómo, bueno, la sociedad americana les trataba, igual como ellos trataron uno al otro, luego como trataron a las vacas de leche. Y toda la situación se me hizo muy, bueno, no saludable. Y eso sale en la película como una crítica de la situación. Y cuando enseñaba esa película, la gente se enojaba conmigo, por ser tan franco, sobre las vidas ajenas. Y me causó pensar en qué sería un retrato sobre mí misma, entonces por eso empezaba el video diario. Y también me hizo pensar en experimentar el sentirse inmigrante y por eso fui a Ucrania. Sí, fue terrible. Sí, creo que fue una experiencia auténtica de la falta de orientación, la falta de entender, la falta de familia, de cariño, la gente muy rechazante. Pero de esa experiencia crecí mucho, me siento más fuerte. Bueno, tiene que ver con la elasticidad del tiempo, ¿se puede decir? La elasticidad en Ucrania es una especie de vivir en el pasado, el presente, el futuro a la vez. Y bueno, es un nombre medio cursi, ¿no? Pero la verdad tiene mucho que ver con todo el proyecto, que yo regresé en el tiempo a buscar las vidas de mis bisabuelos. O sea, quería realmente saborear cómo vivían y eso sí logré en el pueblo, vivo sin canalización, es tubería, ¿no? Sí. Y cultivo toda mi comida y, bueno, bordo, tejo. Entonces, realmente es una vida muy sencilla, como quizás llevarían ellos. Bueno, primero, no sabes lo agradecida que estoy con el festival, con Josecho, por, bueno, primero haberme invitado, pero haber aceptado enseñar un trabajo que ni siquiera podía enseñarle a él, terminado, antes de casi, bueno, un mes antes de llegar. Y eso, como un voto de confianza, que realmente fue muy lindo. Entonces, en ese momento que me invitó, que no estaba terminado, le pedí poderlo presentar así, de trabajo en progreso, para no darme la presión de terminar algo para un festival. Y, en los meses entre que me invitó y ahora, estaba buscando un final de la película y seguía filmando y trabajando. Y me di cuenta que ese trabajo nunca va a tener un final. O sea, que como es un video diario, y realmente es un diario, o sea, no es que trabajo a diario, pero ahí cuento mis cosas más íntimas y es para mí misma hablo. Entonces, es algo que siempre va a ser bajo proceso. Y, este, entonces, no sé, podría decir que está terminado. Bueno, aquí aprendí un dicho, que es, así siento como he llegado a besar al santo. Sí, porque, bueno, las películas han sido maravillosas, la gente increíblemente cariñosa, bueno, reuniones con amigos viejos, luego conocer gente nueva. Y, bueno, me siento orgullosa poder presentar mi trabajo entre los demás trabajos que presentaron, porque hay una calidad muy alta y una visión de qué es el cine no ficción muy amplia. Y, bueno, les felicito muchísimo. Bueno, fue bastante fácil tomar las decisiones. O sea, no me gusta juzgar, la verdad. O sea, quiero ver el cine y metérmelo sin juzgar y nomás disfrutarlo. Y eso, sentarme así como, eso es mejor que eso, no es, no me hace cómodo, cómodo. Pero, la verdad, entre los jugadores fue bastante, fuimos bastante de acuerdo de cuáles nos gustaron más. Y fueron los que, de algún modo, encontraron una verdad especial. Gracias. Gracias. Gracias.